¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Come. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar el idioma en League of Legends, configuración en español o inglés. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. ¿Qué es el tema? El idioma es una de las características más importantes en los juegos en línea, pues no se disfruta tanto si se encuentra en uno que no se entiende. Así en este artículo te explicaremos cómo cambiar el idioma en League of Legends y así tenerlo en español o en inglés. Primero que todo veamos de qué forma configurar el idioma de League of Legends. League of Legends, por sus siglas, en uno de los juegos de avatar más populares de los últimos tiempos, su jugabilidad, misiones y conectividad con otros jugadores lo hacen muy atractivo y divertido. Además cuenta con diferentes versiones como Wheelwright para expandir la experiencia. No obstante, cuando se descarga, el League of Legends viene con el lenguaje inglés en la configuración, lo cual incomoda a muchos usuarios, ya que no gestionan de manera fluida dicho idioma, de tal modo que buscan cambiarlo por el que manejan, como por ejemplo el español. Riot Games, la empresa en conjunto con eSport, quienes crearon varias versiones del juego, es decir, existen innumerables paquetes que se pueden descargar. Cada uno de ellos contiene un idioma, con el objeto de ser usado en todos los países y regiones. Sin embargo, el idioma se establece por medio de un servidor que emparenta a dos jugadores para que jueguen entre sí. Por tanto, algunas veces, el lenguaje que se escoge es neutral en ambos, pues las dos personas podrán vivir en dos sitios muy diferentes. Esto ocurre cuando se ejecuta el videojuego en modo online. Seleccionar el idioma deseado en el menú de cliente En caso de querer hacer una partida solo de tipo misiones, puedes cambiar el idioma de tu app en la PC. El procedimiento es muy sencillo. Desde el menú principal del juego hay que tocar el ícono de las opciones. Se representa por la imagen de una tuerca o engranaje y se ubica en la zona inferior de la derecha. Al hacer esto, un pequeño cuadro blanco sale en modo de lista. Allí hay que buscar la opción cambiar el idioma del juego. Cuando se le dé clic, otro menú se desplegará. Esta vez, con la lista del lenguaje que puedes colocar. Los que se encuentran en disponibilidad se adecúan a la región en donde vives, porque el servidor no ofrece los que están lejos. Descargar archivos de audio y texto del juego. Hay un truco que permite hacer esta modificación y descargar idiomas de países lejanos. Lo primero es ubicar el acceso directo que se encuentra en el escritorio de tu equipo. Luego de ello, es necesario hacer clic izquierdo, lo que despliega un menú de opciones. Allí aparece la alternativa propiedades, en la que debes entrar. Al hacerlo, se abre una ventana de ajustes. Debes bajar hasta la última opción que se sitúa en la parte izquierda del cuadro. Se llama Abrir ubicación. Sucesivo a ello, tienes que seleccionar la primera carpeta con nombre configuración. Si no la encuentras así, puedes seguir la ruta C. 2. Slash. Riot Games. Slash. League of Legends. Slash. Confit. En tu computador. Aparecerán unos cuantos archivos que se encargan de los ajustes del app. Ubica el que se denomina League of Client Chef Team, pues el que corresponde con los pactos del cliente. Presiona ahí para que se abra una ventana que contiene muchos códigos. No los toques, pues podrías desconfigurar el juego. Baja hasta donde dice local y al lado dirá guión medio es, lo que significa que el cliente trabajará en español. La parte que se debe modificar es la que está en las comillas. Escribe FR guión al piso FR en mayúscula. Si quieres ponerlo en francés. Por último, pulsa en la opción archivo y después en guardar. Lo que aplicará los cambios y se verá el juego en el lenguaje diferente. Al cerrar el archivo, hará una simulación en la que parece que se está actualizando. Pero lo que hace es descargar el nuevo paquete de idiomas. A continuación te mostraremos una imagen que te ayudará a que puedas configurar el idioma de tu preferencia. Y bien amigos, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima amigos.